Canal 28, Televisión Inteligente Yo tenía un cuento en mi bolsillo Cubierto de una grata fantasía Un cuento de amor y de ternura Una aventura hermosa de verdad En mi cuento los aviones eran globos Sus colores adornaban el espacio Estallaban convirtiéndose en estrellas Y alumbrando los caminos y las casas En mi cuento la rosa y el clave Bailaban al compás de mi guitarra En mi cuento el fusil tiraba flores Y la boca del cañón era un trombón Y ese cuento lo saqué de mi bolsillo ¿Quiénes? Tenemos aquí en el estudio a este personajazo Si mi querido Alberto nos vuelve a poner parte de este video del festival OTI En 1982 Y se encuentra con nosotros en este estudio Nos da un gran honor tenerlo aquí con nosotros en esta mesa De la otra tarde Desde luego al señor Félix López Serrano Él es cantante, él es compositor Oriundo del Salvador Y que tuvo a bien participar en este festival O que usted lo conocerá En este año 1982 Que viene acompañado, Cristi, de su hija Que viene en un esfuerzo que hace La embajada, es la embajada del consulado de El Salvador Es el consulado de El Salvador Con el municipio de Monterrey Con las autoridades mexicanas Con el museo metropolitano de Monterrey Porque esta canción que usted acaba de ver Con seguridad ¿La interpretará, maestro, en este homenaje a las madres O tendremos preparado otro programa? Bueno, sí, tengo bastantes cosas que voy a hacer ahora Y lógicamente les va a caer de sorpresa agradable Perfecto Muy, muy buenas tardes, maestro Félix López Que lo tenemos aquí en el estudio También tenemos a su hija, ¿verdad? Repítenos tu nombre, perdóname No, no te preocupes, Alma Aurora Alma Aurora Que vas a estar acompañando a tu papá, ¿verdad? Gracias Muy bien, platíquenos sobre este concierto Empezamos, maestro, ¿con usted le parece? Bueno, en primer lugar Quiero dar gracias al municipio, ¿verdad? De aquí de Monterrey Y también a mi consulado de El Salvador Porque ellos son muy trabajadores Y muy así Muy chispa, ¿verdad? Entonces yo quiero agradecerles a ellos Y por haberme traído aquí Por haber creído en nosotros, ¿verdad? Porque del medio artístico En realidad yo estoy retirado desde 1984 Pero he andado en conciertos como ahora Culturales Y en otras cosas, ¿verdad? Porque además soy pintor, muralista, grabador, dibujante, etcétera, etcétera Entonces he estado culturalmente Pero doy gracias por esa invitación Y tenemos sorpresas en la noche Félix, tú bueno, desde muy chiquito Como bien nos mencionaste ahorita brevemente También, pues artista, pintor De más, recibiste muchas becas Para poder continuar con tus estudios Y bueno, te destacaste Como artista, como cantante Lo has hecho Tienes una gran trayectoria Y has ganado premios Te has presentado en diferentes lugares Del mundo Incluyendo Estados Unidos En algunos lugares de Latinoamérica Que ahorita nos platicas un poco de eso Y lo que quiero decir Es que, bueno Tenemos una persona con muchísimo talento Que hoy va a dar un concierto En homenaje a todas las mamás de Nuevo León Así que pues es una gran oportunidad Para que ustedes lleven a sus mamás A sus abuelitas o familiares A este concierto ¿Qué va a ser? ¿Dónde y a qué hora? Para que lo agende la gente Hoy a las 8 En el Museo Metropolitano Ahí en el patio Y no sé si decirlo Y si no es sorpresa Pues ya no sé El Consulado de El Salvador Va a estar ahí Y va a traernos unos regalitos Unos bocadillos A los mexicanos A todos Alma Aurora Tú vas a estar participando Con tu papá Pero antes De que nos platiques De esta experiencia De trabajar con él Hoy por la noche Platícanos sobre Sobre tu sentir De ver esto que vimos Hace unos momentos En pantalla De tener un papá Que desde luego Ha supongo inculcado En ustedes El talento El gusto por las artes El gusto por la música El que lo hagan Con disciplina El que lo hagan De una manera profesional Como lo estás haciendo ahorita Platícanos de todo esto Bueno pues me siento Muy orgullosa No nada más Participo en el OTI En Lima Perú Sino verlo Cuando estuvo en el OTI En Miami En los festivales Muy contenta Y desde chiquita Él inculcó El arte ¿No? Conmigo Y me ponía a ensayar Y todo Desde muy pequeña Así que la música Me ha gustado mucho Por parte de mi mamá También ella es nieta De una de las hermanas Águila Que fue un dueto Muy famoso Aquí en México Yo ya nací mexicana Ajá Por la mezcla Entre mi papá Salvador Y llevaba mexicana Y a mí me gustó muchísimo La música Entonces me dediqué también Hice algunos conciertos Como los que están El que está viendo El que está viendo ahorita En pantalla ¿Ese fue en Cozumel, Quintana Roo? Ok ¿En qué año fue? Sí Ese tendrá como unos cinco años Más o menos Ok Ajá Sí Ya escuchamos ahorita Bueno en el video Parte del trabajo De tu señor padre En el caso tuyo Musicalmente Hablando ¿Cuál es la tendencia Que tienes? ¿En qué género musical Te desarrollas? Bueno Yo estuve en obras musicales Trabajé para una compañía canadiense Estuve ahí Y después decidí Por pasión A la música ¿Verdad? Ser solista Y pues ahí tienen Te digo Como lo que he estado trabajando A mí me gustan A mí me gustan Todos los géneros Ok Me fascina Entonces Yo puedo cantar Esos son boleros Jazz Ranchera Porque estoy orgullosa De México Y canto ranchera Hasta las norteñas Me gusta Ah muy bien Pero sí Me gusta Soy versátil Podría decir El interactuar En un escenario Con su hija ¿Qué le hace sentir Félix? Va a ser una noche Muy especial El día de hoy Sí, claro Para mí Es bien especial Porque en realidad Por cosas del destino No hemos estado juntos Siempre Entonces cuando nos juntamos Como padre e hija Y nos juntamos En concierto Nos maravillamos Hace apenas Dos años Dimos un concierto También en Cozumel Y estuvimos juntos Y fue un honor Para mí Ella no ha dicho Muchas cosas de ella Pero yo lo voy a decir A ver, venga Ella es la nieta De una de las hermanas Águila No la mamá Ahí se ha hecho Es por ti Ok Otra cosa que quiero decir Es que ella habla Varios idiomas Y canta en varios idiomas Hasta en Maya Es una chica muy talentosa Todos mis hijos Son bilingües Perfectamente bilingües Que escriben bien Inglés y español Y lo pronuncian bien Y ella Francés también Maya Inglés Español Es una maravilla No es papá cuervista Ahí la pueden ver Es el papá hablando Oye, no Es que la música La llevan en los genes Eso es verdad Y ahí está el resultado Y bueno Contentos de estar aquí En Monterrey Es mi primera vez En Monterrey Me asombré de ver El Cerro de la Silla Estaba yo feliz Y dije Wow Qué hermoso está aquí Y no me lo había imaginado Tan bonito No, pues bienvenida Así que Muy contenta de estar en su tierra Nos quedan tres minutos Ya para concluir el programa Desgraciadamente Se nos va el tiempo Muy rápido Pero qué le parece Maestro Qué te parece Alma Si para despedirnos Para despedir este espacio Nos interpretan Algo Que a ustedes les guste Y que sea parte De una invitación A todas las mamás A todos A todas las familias Sobre todo El área metropolitana De Monterrey Para que vayan Y asistan a este concierto Una probadita Una probadita Voy a hacer 30 segundos De una canción italiana Porque cantamos música De todas partes Perfecto Entonces voy a cantar algo De música italiana Y luego vamos a cantar Una mexicana Un pedacito Con almita Ok Recuerda que ustedes Son 30 segundos Hoy tomo la guitarra Y toco por ti No sé tocar siquiera Esta es la vez primera Esta es la vez primera Comprenderás Ahora vamos a cantar Gracias 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 Muy amable No aplauden Los demás Tienen que aplaudir Ok Si están así Camarón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasmados A ver si Esta es una canción Que estamos Estamos tratando De poner Hay unos ojos Tan primorosos Hay unos ojos Que si me miran Hacen que mi alma Tiemble de amor Son unos ojos Tan primorosos Ojos más lindos No he visto yo Y todos dicen Que no me quieren Que no me adoran Con frenesí Y yo les digo Que mienten Mienten Que hasta la vida Darían por mí Hay unos ojos Tan primorosos Que hacen que mi alma Tiemble de amor Son unos ojos Tan primorosos Que ojos Más lindos No he visto yo Etcétera, etcétera A la noche Déjame Si tenemos Si tenemos 15 segundos Te hago de De Venezuela Perfecto Oh Dios mío Ya se pico Es que es para ustedes Es que es viernes Es viernes Tienen que reír Estamos felices Cuando la tarde Languidece Renacen las sombras En la quietud De los cafetales Vuelven a sentir Eso Una canción Chispón de amor De la vieja molienda Que en el letargo De la noche Parece decir Una canción De amor Una tristeza Lleve el sambo Manuel En su amargura Pase el letargo De la noche Moliendo café Ay, moliendo café Ay, moliendo café Ay, moliendo café Moliendo café Ay, moliendo café Bravo Bravo Sí, sí, sí Juan Ramón Vázquez Juan Ramón Vázquez Luis Alejandro González Ganadores De estos libros Gracias maestro Gracias alma Ocho de la noche Museo Metropolitano De Monterrey Este maravilloso homenaje Festejando a nuestras madres Así que unas maravillosas voces Del Salvador y de México también Ya nos vamos Gracias Gracias Excelente fin de semana Gracias Rosa Gracias Gracias por ver el video.